¿Cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Espero antes que nada que hayan visto el video pasado Donde hicimos un viaje a Pachuca y pasó absolutamente de todo Espero que no se lo pierdan, se los voy a dejar aquí en la descripción Y por otro lado, como se los adelanté justamente en ese vlog Hoy me operan de los ojos, güey Estamos a dos horas y media, tres horas de que me operen, güey Si estoy muy nervioso, yo lo entiendo que es algo muy simple para ellos Pero obviamente a mí si me pone muy nervioso este tipo de cosas Así que me acompañarán con mis nervios el día de hoy Tiene a mi mamá con los niños que hizo el paro de venir a cuidarlos Ahí está Francescoac, guiño con su capa Acá anda Julieta que me llevará a la operación Y vivirá conmigo estos momentos de felicidad y alegría Dice que se quiere matar según ella Chocosucaritas nos maman a Chocosucaritas Lo primero que vamos a hacer, el primer paso para esta operación Es justamente tomarnos una pastilla que nos va a pendejar Por eso quise abrir el vlog antes de estar todo ahí Este no les mostré, qué hermoso Este no les mostré, un perito muy guapo Un perito muy guapo Ay, 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 que me lo como entero Esta es la famosa pastilla que nos vamos a tomar Así que vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle Que empiezas el viaje Tiaguito está últimamente con mucha tos y con muchos mocos Ay, tiene su capa de Superman, que te amo No tosas chiqui Francesquita ¿Estás comiendo? Muy rico ¿Qué es ese desmadre de cables atrás? ¿Sabías que papi es ciego pero se supone que a partir de mañana no va a ser ciego? Divertido, ¿no? Si la operación sale bien, esta fue la última vez que me verán con lentes, wey Yo ya ando un poquito drogadillo Si ando mareadón, eh ¿Si? Si ando mareadón, pero como a los nervios Pero siento las piernas como con hormigueo, como muy relajadas, medio raro, wey Ah, chido Si, no sé Estaría bueno pedir esas pastillitas después Para cuando vaya un día pesado con estos Yo una noche me voy a tomar esa pastilla y así, a tomar por culo, que pa' uno se levante 20 veces Que le dé biberón a Tiago Chao Hemos llegado y no, wey, no estoy listo Ya ando bien apendejado de la pastillita, wey Pues estoy al 100% consciente y todo, nada más es como que relajado de más Y ay, wey, puta madre Si estoy nerviosillo, wey ¿Qué es amor que posiblemente ya voy a poder ver? Chido ¿Chido? Sí, digo, a mí no me afectaba todo Uy, no, 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 ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, wey Nooo Wey, nos equivocamos de dirección Lo bueno es que está a 5 cuadras de aquí Papus, el proceso es el siguiente Me van a quitar la ruta, bueno, me la voy a quitar yo Me voy a poner un gorrito Y todo, así como una operación normal, wey Todo, todo ¿Qué era, wey? Nada Se supone que no dura mucho tiempo, wey Vamos a ver Ya estoy viendo que se está dando la madre en los comentarios del video pasado Es lo que estábamos viendo ahorita Bueno No va a cambiar, wey Para la gente que quiera ver el contenido de lo que sigue ahorita Está el OnlyFans en la descripción Papus No les puedo mostrar mucho más Pero esta madre me cubre Un poquito bajo del ombligo Porque soy llorándote Y estoy en boxeo Se supone que me tenía que cubrir el cuerpo entero, mamón Bueno, Paul se acaba de ir Ya se fue Le cambiaron la bata Le quedó una un poquito más larga Acá están sus cositas Y yo voy a ir a la sala a esperar Me traje un alfajorcito De Argentina Para comer Mientras espero Y acá están las cositas de Paul El celular Alguien tóxico revisaría el celular Yo, mi amor Lo voy a dejar acá apagado Así que sí Estoy viendo el video de Paul El que acabo de subir Que no lo vi Y me voy a comer mi alfajor Y a esperar 346 minutos más tarde Lo puedo ver un poco más Pero son varios pasos Que son tremendamente incómodos Lo que menos incómoda realmente Es cuando entra el láser Papus No tengo idea de que estoy grabando Igual estoy grabando de acá a la ventana Pero así Yo, fíjense wey Esto es nada más Pura memoria muscular wey Pienso que estoy bien enfocado No sé si lo estoy o no Amor ¿Cómo fue? Chido, bien Fue más corto de lo que pensé La neta pensé que te iba a tener que esperar mucho más Y no ¿Cuánto? Obraría un poquito, ¿no? O sea, llegamos de qué a las 4 y 35 ponle 4 y 40 4 y 40 ponle Y salimos No mames 6 y 10 Hace cuenta O sea, en todo el proceso Lo que sí estuvo cabrón Fue cruzar la calle con Paul Caminar hasta el alto Estábamos a dos cuadras Venimos cabados de risa wey, Julieta Hay una rama de un árbol Hay un pequeño escaroncito Ay, no sé qué No sé ni dónde está la toma Pero bueno Me voy a echar unas papahuas Va a ser muy divertido Si no estoy apotando las papas A este momento Lo único que me mantiene cuerdo Es el bloguear wey Conozco también la casa Y mi estudio que Estoy trayéndome la silla wey Porque es más Mucho más cómoda esta Que las otras No paparras Estamos acá cenando Con el Cieguchi Con el Cieguchi al chile Es un celular Pedimos ¿Extranías tu celular? ¿O estás disfrutando el detox? No, estoy disfrutando el detox Pero Pausa Estoy tomando en un vasito de princesas O caballos O una madre así De unicornios En un vaso de Franchu Pedimos una hamburguesa y papas Porque era lo más como fácil De comer Y aquí estamos Papus Muy buen día Tenemos solo un pequeño problema Que es que no nos acordamos A qué hora haces mi cita Para que me los quiten Según yo es a las 10 y media Es muy trepeado wey Porque Si tú recuerdas bien tu casa Y si tú recuerdas bien las calles Que rodean Pues sabes dónde andas wey Es muy cura Porque Pues las imaginas Y las conoces perfectamente Entonces sabes En dónde exactamente Estás yendo Pero Pero sí no Sí está muy cura este pedo Papus Están a punto De quitarme los parches Bueno todavía no ha llegado el doctor A ver Así con tu casa Repasada Empieza a ver tus ojos A ver Papus Vean nada más que raros Saben mis ojos wey Como hinchados no Bueno yo veo todo borroso Para que me entiendan La imagen de la cámara Que estoy viendo Saben completamente borrosa Y creo que mis ojos Vean Hinchadísimos wey Y veo completamente borroso wey O sea Veo obviamente Todos los espacios Todo 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 Los colores Pero nada más sigue borroso Tanto lejos Como de cerca ¿Alérgico algún medicamento Paul? No Te voy a recetar Dos clases de gotas Unas antibiótico Con desinflamatorio Y el otro es un lubricante El ojo derecho Tenía mucha madrador O sea Aunque el izquierdo Si tú ahorita ves Por ambos ojos Vas a ver A través de esta neblina Que es normal Pero similar Porque hubo más carga Hubo más cirugía En el derecho En pocas palabras Que en el izquierdo Y después De llegar de la operación Nos lanzamos por una tortuga Por una tortuga Aguada con un mbappé Le caímos papus Por un café Si me está empezando A doler cada vez más Creo que él me había puesto Cuando me quito los parches Como un Pues no sé Como unas gotitas Que me hacían un paro Y vean wey No sé si alcanzan a ver En la cámara Bueno Traigo los ojos Que chos mierda Para serles honestos Tengo molestia Me duelen un poco los ojos Nada que no Nada que sea inaguantable Y por otro lado Si veo borroso O sea Si yo vuelto a ver Mi imagen en la cámara arriba Me veo borrosón Lo más extraño de todo Es que cuando veo la tele No veo nada de borroso wey Eso está bien cabrón Veo perfectamente la imagen Subtítulos Si los tiene y así Pero cuando volteo a ver así A mi alrededor Todavía si veo la neblina esa Que si nos dijo el doctor Que vamos a estar viendo Durante 5 días Son las 10 de la noche Del domingo No sé qué es 5 o 6 de junio Y les quería solamente Dar una actualización 4 o 5 días de recuperación Y más o menos Es así Si se fijan Tengo todavía como puntitos De lado izquierdo Como derecho De cada uno De mis ojos Vamos Son las 2.34 Del lunes 13 de junio Del 2022 Quiere decir Que han pasado Alrededor de 13 días 14 días Desde la operación Quizás van a escuchar también Que cambió un poquito El audio Porque por fin Me llegó una madre Que me adecua El micrófono a la cámara Esto no me gusta usarlo En los estadios Para el sonido ambiente De cuando la gente grita Y eso Pero si para los vlogs Porque siento que le da Un cambio tremendo En cuanto a la calidad De mi voz Del audio Dentro del video Así que bueno Por eso quizás notarán Una diferencia A los clips pasados Justamente he tardado En editar este video Y he aprovechado estos días Para irles mostrando Cada ciertos días Pues la mejora En mis ojos Miren a este momento Quedan muy pocos derrames Realmente una de las gotitas Se me terminó Por completo Hago todos estos movimientos Para que ustedes vean La diferencia De los clips pasados Ustedes lo tendrán Mucho mucho más fresco Así que nada Pues la verdad Me pone bastante feliz Les cuento que veo muy bien Hay pocos momentos En la mañana Y en la noche Específicamente Que no Que veo a veces borroso De mi ojo izquierdo Pero creo que esto Va a ir cambiando Conforme también Los derrames Van desapareciendo En su totalidad Me dijeron también Que era completamente normal Estos síntomas Así que nada Pues estoy muy contento Estoy muy feliz De ver Obviamente no veo Todavía perfecto Pero sí No mames Las cosas como les decía Y les he dicho En los clips pasados De lejos Manejar es una chulada De lejos Estuvimos en una fiesta infantil Ayer Y no mames Veía la cara de todos En todas las mesas La estuviera cerca La estuviera lejos Y es algo que Que no era normal Para mí Y siento que mucha gente La gente que ve bien No aprecia Así que aquí Ahora sí Ya vamos a cerrar El video Por ahí Desaparecerán un poco Las manchitas rojas Que quedan Pero bueno Despedidme Acompáñenme En una siguiente aventura Gracias por ver este vlog Suscríbanse Activen la campanita Para que no se pierdan Ningún vlog Porque obviamente Regresando a la liga Al menos a los partidos Más importantes Sí que estaremos viajando Y eso por supuesto Significan más vlogs De los viajes Y más vlogs También familiares Que se vendrán Cuando haya cosas interesantes Que compartir con ustedes Así que bueno Gracias por haberme acompañado Y nos vemos papos En un próximo video ¡Sí!